muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de fitness a dos podcast el podcast en el que vamos a dar consejos sobre salud y fitness para que lo entiendan hasta vuestros abuelos yo soy sergio cruz y yo soy quique carmona y hoy os traemos el episodio número 50 ni más ni menos que no lo iba a decir y para ello os traemos un pedazo de invitado muy muy especial eduardo barri choguren que bueno tiene una enorme repercusión en redes sociales ha conseguido resultados brutales con las personas a las cuales asesora y bueno sin enrollarme mucho más que mejor para presentarse que el mismo así que edu un placer y bienvenido muchas gracias pues nada así es poco 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 que decir de mí mismo yo lo que me preguntéis os digo pero yo lo de presentarme yo y tal lo veo un poco sabes en plan nunca sabes qué decir porque tampoco quieres ser demasiado humilde y falso humilde tampoco te quieres tirar capotes entonces preguntando lo que queráis si os cuento yo te quería preguntar porque ahora tenemos todos en las redes sociales que tienes mucha repercusión que te llaman de un sitio te llaman de otro hemos visto todos tus transformaciones que hace con la gente que vienen con un físico no muy con un muy buen aspecto físico y lo cambia le hace una transformación y pero claro tenemos ahora ha sido una persona exitosa que viaja por el mundo pero edu seguramente cuando era pequeño no era así no nació no nació de que siendo un crack entonces yo te quería preguntar edu cuando tú tenías 15 años el edu de 15 años quién era si yo fuese tu compañero en tercero de la eso en segundo la eso y tuviésemos pupitre con pupitre quién era edu con 15 años con 15 años estuve un par de años o tres un poco rebeldes hasta digamos que hasta los 13 o los 14 era muy buen estudiante muy deportista competía en varios deportes con bastante éxito y como a los 14 15 16 dejé de hacer deporte por completo un poco como rebelión contra mi padre yo había hecho mucho deporte toda la vida porque mi padre me lo había inculcado y llega un momento en el cual ya te crees tu propio hombre y es en plan pues yo no voy a hacer esto porque no me da la gana porque no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga pero hablar no entonces ahí pues deje de hacer deporte y luego tuve unos años en los estudios que me fue mal por lo mismo porque no no le veía el propósito a las cosas estudiando entonces pues no para qué voy a aprender sobre geología si a mí las piedras me dan igual tal no sé lo que fuera así que con 15 años pues tuve unos cuantos años ahí un poco un poco rebelde más allá de eso pues bueno era un chaval sociable majete un poco vacilón bastante vacilón era el típico tío que está en clase se aburre y se dedica a dibujar caricaturas de la gente que está en su clase lo cual no le hace mucha mucha gracia a la gente y no tenía nada claro que quería hacer en la vida quería esto no sé lo conté en algún sitio pero quería había visto cuando era pequeño la peli de wall street la original y me llamaba la atención eso no las limusinas los trajes un poco de banca de inversión y todo este tema no pero y luego por eso acabé estudiando económicas pero luego pues resulta que lo de tener que ponerte un traje todos los días para trabajar y el estilo de vida y tal al final es un poco a ver tú ya hablábamos en lo de las muñecas rusas que hicimos con el bol y el café y tal que es una cosa es lo que tú crees que quieres y otra cosa es lo que es el día a día de la persona que vive esa vida realmente no entonces cómo es el día a día de una persona que vive por ejemplo en consultoría de por ejemplo de corporate finance no de esa gente trabaja 12 horas al día o 14 horas al día está todavía en una oficina y cuando viaja va a hoteles de cinco estrellas pero el hotel es para dormir y poco más y estás todo el día metido pues en bancos haciendo contabilidad entonces al final es un poco de lo que yo quería hacer con 15 años y un poco lo que yo veía la vida lo que luego vi que era la vida real de eso pues hubo un cambio importante bueno pero sin duda alguna edu lo que te ha ayudado un poco también a ver de qué forma te gustaría más vivir tu vida como lo estás viviendo ahora es el probar no al final tienes que probar tienes que probar para por lo menos distinguir de lo que no quieres porque mucha gente eso se cierra se queda por así decirlo parado en una cosa de ahí aunque no le guste por miedo a salir de esa típica zona de confort como se suele decir se queda en eso pero realmente le queda un gran mundo por descubrir y sin duda alguna yo creo que tú eso lo has sabido afrontar genial y de hecho ha sabido combinar pues tu pasión y bueno ambas de dos de tus pasiones no ayudar a la gente a mejorar su físico y viajar también yo creo sí de hecho eso aplica a tus sueños también hay un en el libro de la semana de trabajo en cuatro horas de tim ferries habla de pues eso mini jubilaciones de que todo el mundo dice yo quiero jubilarme e irme al caribe con un barco tú sabes estar cuatro semanas en un barco o cuatro semanas tomando manitais en la playa después de dos días estás hasta las pelotas ya de tomar manitais en la playa entonces yo unas cosas que he ido haciendo ha sido pues eso he estado por ejemplo me fui a american top team que es uno de los gimnasios top de mma del mundo y estuve allí cinco semanas entrenando en miami bueno las afueras de miami está más cerca de forlo realmente está en coconut cake estuve mes y medio en tailandia haciendo muay thai entonces cosas como que es un poco me molaría irme a tailandia hacer muay thai y mola un montón pero tampoco te pasarías la vida haciendo eso no te pasarías la vida en tailandia ni te pasarías la vida entonces unas cosas que he ido haciendo ha sido como sueños entre comillas mini jubilaciones y tal como ideas que tienes en la cabeza que cómo sería vivir la vida así de irte a aprender a hacer muay thai y te vas a tailandia tal y cual y es guay pero al final luego el día a día es el día a día no es decir yo estoy en tailandia haciendo muay thai y yo por ejemplo un lunes me levanto a las 8 de la mañana me tomo un café enciendo el ordenador me pongo a hacer asesoramientos estoy hasta las 11 haciendo asesoramientos me voy a la clase de muay thai de 11 a 12 hago muay thai luego me pego una ducha como voy o no voy a la playa depende de la carga laboral que tenga ese día a veces lo que hacía es me iba a una cafetería a trabajar otra vez en el ordenador luego de ahí a lo mejor me iba a la playa y luego de la playa vuelvo a lo mejor tengo un podcast o una videoconferencia con uno de mis socios para revisar cosas del plan de negocio y de la expansión que tengo es decir al final y eso estoy en suecia y es lo mismo pero en lugar de hacer muay thai e ir a la playa voy al gimnasio y tengo una liga de fórmula 1 con los colegas es decir que lo que tú ves en instagram muchas veces no es de miami o tailandia o bali o esto lo otro sí pero realmente la gente le encanta poner la foto del postureo y tal pero el día a día si tienes un negocio delante del ordenador estés donde estés si eso lo dijiste en el podcast que creo que fue del último no que realmente cuando vas un viaje pues lo que vacilas lo que enseña en la fotito en la playa el paraíso impresionante realmente lo que te recuerdas es esa puntería que hiciste con tu novia es esa persona normal con la que hablaste en la calle de la ciudad y son esas pequeñas cositas por ejemplo del viaje a miami o sea fíjate voy voy a miami para hacer pues eso para hacer en este caso kickboxing y boxeo de porque no hice todo lo que es dentro de mma o sea no hice juditsu brasileño no hice wrestling hice kickboxing y boxeo cuando estuve allí y recuerdo ir a south beach en miami ir a una heladería cojonuda que mi novio había buscado a través de reviews y tal y cual y el tío no era de allí y me dijo donde eres y tal y el tío me dijo que era alemán pero marroquí o sea él era nacido en marruecos sus padres se mudaron a alemania cuando él era un niño y él pues era alemán pero pero con pasaporte creo que doble y sabía del tío allí con su mujer a abrir una heladería y abierto una herida en south beach a mí siempre me llama mucha atención toda la gente que es emprendedora yo cada vez que voy a un restaurante pienso en plan a ver cuántos empleados tienen cuánta gente de aquí cuánto de facturar esto siempre busco en plan como como esos negocios son como sobreviven y luego me resulta súper interesante la mentalidad del emprendedor la gente que decide que en lugar de coger un empleo va a montar algo por su cuenta y se lanza a la piscina entonces me resulta muy interesante como distintos negocios que no tienen nada que ver una tienda de chucherías una tienda de chucherías sobrevive hoy en día o vas a un bar o vas a un cine vas a lo que sea y dices y esto cómo sobrevive y aquí cuánta gente tiene y esto cuánto de tal pues me resultó muy interesante el tío este porque joder o sea el tío de marruecos pero luego alemán se había ido a eeuu se abrió una heladería en south beach en miami entonces pues le estuve preguntando y me estuve contando cómo había conseguido la green card cómo había ido allí cómo era la vida allí cómo no sé que al final mi novia un poco harta de mí porque yo iba 45 minutos hablando con el tío de la heladería porque me interesaba pues y al final de lo que me acuerdo es de eso me acuerdo del tío de la heladería que me contó cómo se había ido a eeuu a abrir una heladería en miami las historias más de eso que de salón el otro día hablando con pedro de le preguntamos de hecho pero cómo crees que podemos mejorar nuestro porque dice tío tenéis que contar historias al final es algo de lo que se acuerda todo el mundo de cuando te cuenta una historia yo creo relacionándolo con tu proyecto edu que al final cuando tú ves esas personas que estaban en un punto que empezaban de cero no con un físico muy malo con mala salud y de repente cambian y dejan esos testimonios de cómo han sido el viaje la gente se identifica mucho con ellos y consiguen motivarse no porque pues se ven como ellos y pueden se ven que pueden hacerlos igual y claro si tú ves el resultado final dice tú ves cristiano ronaldo y dice yo nunca voy a ser como ese pero si ves la foto de cristiano ronaldo cuando tenía 18 años y estaba así como un fideo te puedes identificar mucho más y no sólo eso con la gente que consigue transformaciones si en lugar de poner la foto antes y después pusiéramos las fotos de cada dos semanas tú de dos semanas en dos semanas no ves prácticamente cambio hasta las últimas cuatro semanas que es cuando la gente está seca y entonces puedes apreciar cambios latentes pero si no de dos semanas en dos semanas casi nos aprecian los cambios pero luego vas sumando y 12 semanas o 16 semanas suma mucho no entonces eso es una parte que yo creo que la gente se pierde y luego lo de sentirte un poco identificado con esa persona es una de las cosas que hacemos a través de redes también y a través de la web que yo veo mucha gente a través de redes que el mundo del fitness y tal que yo no sé si aplican esa misma teoría yo cuando subo fotos no subo las fotos más espectaculares algunas son más espectaculares que otras sí pero procuro subir fotos que representan distintos perfiles de personas porque si tú eres un cliente de 45 años que te sobran 20 kilos la foto que te pongo del chaval de 25 te da igual tú no llevas ese estilo de vida ni tienes ese cuerpo ni tienes o sea no te sientes identificado con esa persona o lo mismo no si tú subes una foto de una señora de 50 años no se vaya a sentir identificada la chica de 20 pero si subes pues distintos perfiles porque tienes distintos perfiles de clientes entonces va a haber gente que se siente identificado con un cuerpo con el otro porque cuando tú ves el resultado final entre comillas y digo final porque es un checkpoint en realidad llegas a la montaña llámalo montaña de pérdida de grasa de recomposición corporal y luego tendrás otras metas de fuerza de hipertrofia o sea cuando tú llegas ahí es muy difícil lo que dices tú no tú ves a cristiano y es difícil identificarte con él pero tú te identificas con el cristiano 18 años no entonces es lo mismo cuando tú ves a esa persona antes yo tengo un cuerpo como ese tío ah pues mira a lo mejor sí que puedo conseguir esto otro y eso que dices de cristiano es una cosa que me hace falta porque yo siempre tenía una mentalidad de cuando era más pequeño y tal pues eso con 15 16 años o lo que sea no y la gente pues con futbolista con esto era como guau tal y yo me cruza con futbolistas por la calle con 15 16 años y le he pedido un autógrafo ni le he pedido nada y porque mi mentalidad ahí era este tío caga y mea igual que yo y también nacido y le pusieron pañales o sea es decir luego ha habido gente más más en el futuro que ya me eso a lo mejor era también un poco por mi propio ego en el momento en plan yo porque le voy a pedir una foto a este tío si vale le pegas muy bien al balón pero y qué pero luego más adelante en mi vida pues sí que alguna vez me he hecho alguna foto con uno porque me ha llamado la atención por lo que sea pero si tenía esa mentalidad de o sea este tío ha hecho eso a lo mejor yo no tengo los talentos habilidades que tiene él para eso en concreto pero este tío nació siendo un bebé como yo y también duerme también caga también mea y también tiene sus problemas y es decir es un tío normal y corriente me encanta me encanta mucho eso que has dicho de subir fotos de diferentes perfiles a redes sociales porque al final el mensaje que se transmite es que tengas la edad que tengas ahora es el momento para empezar a transformar tu salud y a transformar en definitiva también tu físico me parece genial porque lo que has comentado si a ti te sigue una persona de 40 años y estás constantemente subiendo transformaciones de chavales de 20 22 años pues esa persona va a decir pero ostias si mismo muestras una transformación de un tío que ha pasado de 130 kilos a 100 joder pues quizás no se vea a nivel físico como tú dices no es tan chocante de que se vean ahí todos los paraditos y tal pero probablemente sea incluso tenga hasta más mérito por la situación de esa persona por la edad por lo que ha costado todo me parece genial eso para que se vean diferentes realidades y que no todo es siempre eso entrenamiento en personas jóvenes y 12 semanas tengo los 6 abdominales vamos que parece que puedo rayar que eso hay no me parece genial eso absolutamente y luego no sólo eso no hay una parte que la gente se pierde que es imagínate que tienes 45 50 años y ya piensas nada a mí la época de estar en forma ya se me pasó no yo joder ojalá hubiera estado con 25 así ojalá hubiera hecho esto con 25 y es en plan porque no te centras en lo que puedes controlar tú ya los 25 ya no puedes volver pero tienes 45 y a lo mejor vives hasta los 70 75 80 85 90 no lo sé qué vas a hacer esos siguientes 30 años 25 40 años los que sean entonces si tú tienes 45 a lo mejor ya no puedes conseguir el cuerpo de frank shane vale perfecto pero eso no quiere decir que vayas a decir a tomar por culo entonces me voy a convertir una croqueta entonces voy a tener dolores de todo tipo dentro de 15 años entonces no o sea céntrate en lo que tú puedes controlar ahora mismo entonces a lo mejor ya no puedes tener el cuerpo de frank shane o de arnold más allá de que tuviese esa genética o la fuerza de voluntad y demás pero si puedes hacer otras cosas y yo creo que es una mentalidad que mucha gente tiene a partir de los 20 25 años que es un poco como cuando eres chaval no cuando eres chaval todos los chavales que juegan al fútbol al baloncesto lo que sea quieras que no es como yo que sé mejor de pequeño jugar al fútbol y ver oliver y benji no y al final querías llegar a jugar al fútbol como si fueras oliver o como un jugador del madrid o lo que sea no y luego ya cuando cumples 20 y ves que no estás a ese nivel ya es en plan ya paso a jugar al fútbol porque para qué si no voy a ser profesional hay mucha gente que tiene un poco esa mentalidad no para qué voy a hacer este deporte si no voy a vivir de eso o para qué voy a hacer esto si no voy a conseguir ya el mejor físico potencial de mi vida obviamente si tienes 50 años ya no vas a conseguir el mejor físico que podrías haber conseguido si hubieras empezado con 20 pero lo que no vas a hacer es dejar lo que he dicho antes acabar como una croqueta es decir qué es lo que puedo controlar puedo controlar envejecer mejor puedo controlar disminuir la sarcopenia puedo controlar tener una mayor densidad o sea puedo controlar el no necesitar ayuda de la gente cuando voy al autobús al tren al avión y tengo que subir el equipaje o lo que sea es decir no necesito que la gente me ayude a subir una maleta no necesito joder pues hazlo efectivamente de hecho es que esa persona es probable que oye que no alcance el cuerpo de otra persona de 20 y pico años pero muy probablemente mejore el cuerpo que él mismo tenía 15 años antes y sobre todo eso no solo centrarse en el físico sino el tema de salud lo que tú has comentado o sea tienes ahí unos porqués que van mucho más allá del físico porque cuando tengas 65 años puedas jugar con tus hijas con tus nietos que puedas coger la compra ser independiente viajar todo ese tipo de porqué es que hostias que es que es ahora el momento y todo eso parece que no pero tengas la edad que tengas de hecho la primera entrevista que hicimos en el podcast fue con un profesional del deporte que se dedicaba también a entrenamiento con personas mayores y nos dejó muy claro como gente con 65 70 años las había empezado a entrenar y había empezado a mejorar todos los parámetros de fuerza de velocidad levantarse de una silla entonces el momento es ahora tengas la edad que tengas además el tener un propósito es que la gente no se da cuenta de eso o sea lo que te hace feliz en tu vida en tu día a día no es tener más pasta o menos pasta o este coche o este tal es tener un propósito algo por lo que luchas entonces eso aplica a todo mira por ejemplo yo hace dos días empecé a utilizar my fitness para otra vez simplemente a registrar mi comida y tal y cual y lo hice porque soy una persona que a mí normalmente me cuesta comer o sea en plan cuando me siento a comer puedo comer mucho pero durante el día no me llama la atención el comer no me lo pide el cuerpo qué pasa que al empezar con my fitness pal como voy metiendo eso y voy viendo las calorías que me quedan los macros que me quedan y tal se convierte en una misión se convierte en un juego entonces psicológicamente me cambia el chip entonces me resulta mucho más fácil llegar a tres mil o tres mil doscientas horas que sean calorías porque se convierte en un juego es como un tetris en el que voy rellenando piezas sin embargo cuando no lo hago es como comer por comer porque no estoy llevando un registro y no sé a dónde voy a llegar entonces yo creo que esto aplica a lo que sea por entrenar en el gimnasio que además tiene por los beneficios que tiene para la salud perfecto pero los beneficios psicológicos de cualquier deporte cualquier hobby cualquier afición cualquier cosa que sea un propósito el ejemplo que he puesto de lo de la liga de fórmula 1 con unos amigos y tal no al final sería un paquete de la liga fórmula 1 voy el cuarto el quinto pero no es cuestión de ganar en la liga de fórmula 1 es cuestión de lo que más mola no es la carrera de los domingos es los entrenos que hacemos entre semana que hablamos por el instagram oye tío alguien se ha hecho un entrenador venga tal no sé qué oye cuánto tiempo haces de vuelta esta curva en que la tomas en tercera o en cuarta y al final en intentar mejorar ese circuito intentar mejorar tu posición en el campeonato de una liga de fórmula 1 de la playstation es una mierda o sea es una chorrada pero te entretiene y todos los días te da ese pequeño propósito entonces yo me levanto día a día y digo vale tengo un propósito para mi proyecto laboral vale tengo este propósito tengo otro propósito que estamos escribiendo un libro alberto y yo vale perfecto tal tengo lo de la liga de fórmula 1 que a ver si esta semana el circuito a ver qué tal se da a ver si quedó entre los tres primeros está toda un padre perfecto tengo aparte de eso el gimnasio tengo aparte de eso ahora con lo de my fitness entonces vas rellenando de distintas cosas el día a día que te dan propósito para no estar aburrido y diría decadente a lo mejor nuestra palabra pero es en plan el nihilismo al final es decir el que la vida no le des importancia a la vida parte de que no le des importancia a las pequeñas cosas cuando le quitas la importancia a las pequeñas cosas le quitas la importancia a la vida porque si te pones a pensar sólo en las grandes cosas el gran esquema de las cosas ni tú ni yo importamos aquí pero en el pequeño esquema lo que tú puedas hacer por la gente de tu alrededor lo que tú puedes hacer por familia por amigos por clientes ahí es donde marcas la diferencia y si le das mucha importancia a eso y buscas propósito en todo eso entonces encuentras un propósito en tu vida efectivamente muchas veces nos pensamos que el propósito tiene que ser yo que sé estar tener un ferrari y tener un montón de pasta y el propósito puede ser esas pequeñas cosas que yo no sé por qué se dicen pequeñas cosas porque realmente son grandes como por ejemplo puede ser yo que sé si tienes una vecina al lado tuya que necesita tu ayuda y a ti te viene ayudarla ayudarla eso puede ser un propósito perfectamente o yo que sé o en el gimnasio al que vas cada día pues ayudar a las dos o tres personas que van a entrenar ahí no sé que no tiene por qué ser nada grande y al final estás ayudando y es tu propósito y ya está o algo muy pequeño lo que tú has dicho de la liga de fórmula 1 es que parece que muchas veces queremos encontrar la felicidad estás toda la vida persiguiéndola persiguiéndola y te das cuenta de que como dice Pedro Ibarra en su libro la felicidad es el problema o sea que es que muchas veces es eso que no nos damos la importancia a esas pequeñas cosas que realmente son grandes es que como dice Edu el discurso de enilismo no de somos siete billones de personas en el mundo que soy una una mota de polvo en una montaña qué impacto va a tener mis acciones pues mira yo a sergio se lo digo porque sergio empezó con esto de las redes sociales y él empezó solo en la universidad subiendo cosas instagram subiendo contenido y tal y yo tenía ese miedo yo lo quería hacer pero tenía ese miedo Edu y él fue realmente el que me empujó y yo después empujo a otro amigo y ahora todo este grupo de amigos que tenemos estamos ayudando a muchas personas a cambiar su salud para que vea el impacto que tiene una pequeña un apple pequeño latido de una mariposa que después puede provocar un huracán tan solo hay que decir eso la gente como pobre plosif sergio opinado como Edu que están cambiando millones de vidas pero yo a quién voy a ayudar si no si solamente es un poquito pues con ese poquito conocimiento con esas acciones que estás haciendo que estás cambiando el mundo a tu nivel con tu impacto pero hoy con las redes sociales nuestras acciones tienen mucho poder y luego mira por ejemplo el tema del podcast no yo también tengo un podcast que bueno al final no hago el podcast para ser el siguiente Joe Rogan pues si luego tienes el siguiente eres el siguiente Joe Rogan el siguiente Tim Ferriss pues mira cojonudo no pero hago el podcast primero porque me entretiene porque tengo conversaciones guays que de otra forma pues a lo mejor no tendría la excusa para tener esas conversaciones conversaciones porque es una buena herramienta también a nivel de networking de tener conversaciones con gente que a lo mejor no conocías antes y dices oye mira te doy una plataforma de larga duración donde puedes expresarte y tener una conversación guay y tal y otra cosa de un pequeño propósito cuando tienes el propósito hoy voy a grabar un podcast hoy voy a hacer esto voy a hacer lo otro ¿cuánta gente lo escucha? bueno pues al final es irrelevante es decir vale lo escuchan 50 60 1500 2000 me da igual al final el hecho es si tú de esas personas que te escuchan le estás cambiando la vida o le estás cambiando el paradigma le estás cambiando los mapas mentales a tres o a cuatro de ellos ya está no hace falta que le cambie el mapa mental a mil personas es que de eso va la vaina y si le cambias el mapa mental a tres o cuatro esos tres o cuatro pueden ayudar a cambiar el mapa mental a otra gente de su entorno y esos a otros de su entorno y esos a otros de su entorno y al final lo que estás haciendo es aportar tu pequeño granito de arena sin necesidad de saber cuál es el impacto porque yo creo que una de las cosas que nos pasa mucho y esto también está fomentado por las redes sociales con los likes y tal y no sé qué es que parece que tenemos la necesidad de saber el impacto que estamos teniendo subo esto y cuántos likes tengo subo esto y cuánta gente comenta subo un podcast cuánta gente lo escucha bueno es que a lo mejor lo escuchan 50 y otro podcast lo escuchan mil y a lo mejor tu podcast que lo han escuchado 50 tiene muchísimo más impacto mucho más profundo que el otro que lo han escuchado mil y lo han escuchado mil porque a esa persona le conocen más pero a lo mejor lo que ha dicho son cuatro gilipolleces y no ha aportado nada realmente es decir no no es tan fácil de medir no entonces yo por ejemplo porque he venido hoy a este podcast pues Kike habló conmigo y le pregunté a Pedro porque Pedro le conocía y Pedro me dijo es muy buen tío te lo recomiendo y he venido simplemente por lo que os he dicho o sea porque respeto mucho a los emprendedores desde el que monta el bar Pepito hasta el que empieza ahora su podcast y tal y cual entonces yo lo que pienso ahí es joder si cuando yo estaba empezando con esto alguien que tuviese un poquito más de repercusión viniese y tuviese una entrevista conmigo y luego lo compartiese en sus redes y eso me trajese más gente joder pues me hubiera ayudado un montón yo digo pues porque no voy a hacer yo lo mismo o sea si yo ahora hago esto y luego lo comparto y resulta que eso os trae 10 seguidores más o 300 pues perfecto y al final creo que ganamos todos porque yo me llevo una conversación interesante me llevo dos nuevos contactos de gente que me parece guay y vosotros os lleváis pues lo que sea que os lleváis con traerme ¿no? entonces al final si no te atreves no consigues nada la respuesta es no ¿no? es decir si tú no te atreves a preguntar a alguien si quería tu podcast si tú no te atreves a empezar un podcast si tú no te atreves a empezar a poner post en redes sociales el ejemplo que has puesto a lo mejor de David ¿no? de Power Explosive joder David empezó poniendo vídeos que le costaba hablar delante de la cámara y que no le seguía a nadie y ahora probablemente sea a nivel de fitness la persona más conocida del mundo latino ya no solo de España ¿no? bueno Alberto por ejemplo Alberto estábamos hablando él y yo en Van Gogh hace 3 meses creo que era y estábamos viendo post tanto suyos como míos en Instagram creo que era como de 2012 o 2013 decíamos las mismas cosas en muchos sentidos que estamos diciendo hoy la diferencia es que entonces los post tenían 15 likes y que ahora en lugar de 15 tienen 1000 es la única diferencia pero decíamos lo mismo que estamos diciendo hoy pero lo hemos seguido diciendo y lo sigues diciendo y cambias un poco el mensaje a lo mejor escribes un poquito mejor y a lo mejor el gráfico es un poquito mejor que el anterior o a lo mejor yo en 2012 no tenía los cientos de resultados que tengo ahora entonces la autoridad que tenía para que la gente me escuche no era la misma ahora ya me escucha más gente pero es el seguir haciéndolo si realmente crees en ello y que eso vaya cogiendo pues más empaque en como lo estás diciendo e impactando en más gente mientras tu impacto sea positivo todo para adelante hay una frase que decimos siempre uno de mis socios y yo que es no vendemos metadona o sea no somos Walter White entonces lo que estamos haciendo es algo positivo o sea no me gano la vida vendiendo metadona entonces cuanto más impacto alcances más allá de tu propio ego de ah me sigue tanta gente o esto y lo otro que eso da igual es pues más sentido tiene tu vida en este mundo por decirlo de alguna manera tampoco quiero quedar demasiado espiritual pero es eso al final ayudar a cuantos más individuos sea posible en la manera que tú puedas y entonces a lo mejor la manera en la que tú puedes es distinta a la manera en la que Elon Musk puede bueno vale pero es que tú no tienes por qué comparar con Elon Musk y tampoco te compares con el Elon Musk de 49 años que eso es otra cosa como lo que estabas diciendo es como lo que me has preguntado al principio si a lo mejor comparas al Quique de 15 años con el Edu de 15 años y dices pues vaya y a lo mejor es más vosotros cuántos años tenéis ahora? yo 21 yo 25 mira yo con 21 ni siquiera era entrenador personal y con 25 pues si con 25 o 26 me voy a hacer entrenador personal por ahí andaría es más yo con 25 estaba todavía estudiando económica estaba acabando quinto de económicas no me lo llegué a sacar me quedaron de quinto a provee todas creo me quedaron dos de una de segundo, dos de tercero y cuatro de cuarto y no la acabé y no la acabé porque ahí fue cuando decidí que quería hacer otra cosa y fue cuando empecé con todo el tema de entrenamiento personal y todo el rollo o sea tú me llevas cuatro años de ventaja y tú pues me llevarás pues bueno me llevas cuatro más los que me lleves ahora más otros dos o tres o sea me llevas seis o siete y tú me llevarás ahora pues otros si yo tengo tres o cuatro años de ventaja ¿dónde vas a estar tú cuando tengas mi edad? a saber que bueno muchas gracias Edu bueno para la gente que lo escuche pero esto para nosotros también es súper inspirador es verdad me encanta porque esto lo dice muy bien Gariby o sea no tender a compararse con esa persona que ya parece como exitosa ¿no? el típico emprendedor que lleva 15-20 años dejándose los huevos en su propósito y solo se ve como el resultado final el desapegarse de ese resultado y no compararse tanto con cómo es ahora esa persona sino con el trabajo y la constancia y el ir poniendo como tú dices esa piedra cada día esa pequeña pisadita cada día ¿no? en el camino porque al final puede ser lo mismo lo que haces hoy en día y lo que hagas dentro de diez años pero que hoy en día lo vean pues como tú has dicho antes 25 likes por ejemplo 25 personas y ahora sean mil pero ha sido esa constancia el mantenerte firme con tu propósito con tu mensaje y al final eso ahí está la magia yo por ejemplo si fuera por los likes yo ahora mismo hay vídeos que subo y post que es que tengo cerca de dos mil seguidores y tienen treinta y pico likes ¿qué paro? pues no voy a parar porque a mí es lo que me llena y es lo que me gusta y si parara si parase por ejemplo una chica un chico que me habló ayer ya está ahora mismo de asesoría conmigo y yo es que ni le conocía y ese chico ha llegado a mí gracias a eso pues si yo no lo hubiera hecho esa persona yo no lo había tenido la oportunidad de ayudar o sea solo por ayudar a esa persona ya merece la pena todo y al final si eres constante en todo esto ¿a qué no podrás llegar? eso es y no hay que perder de vista también vosotros que sois más jóvenes sois la generación que tenéis muchas más facilidades y también la generación más creativa por lo que habéis tenido más herramientas a vuestra disposición para ser creativos pero tenéis un handicap en mi opinión y es que parece que hasta el más tonto tiene éxito antes de los 25 entonces eso hay mucha gente que pierde la motivación por eso porque sigue a gente en redes y dice este tío tiene 24 tiene un Maserati y tiene un ese que y tiene tal y es en plan bueno primero habrá que ver cómo ha financiado ese Maserati habrá que ver tal lo que sea Maserati me da igual como os digo eso como os digo un M3 y luego el tema de o sea como parece como que llegas tarde que es mucho lo que dice Gary V en plan de tío que joder que el de KFC se hizo multimillonario con 69 o sea quiero decir que Amancio Ortega vendía batas de guatine con cuarenta y tantos años y mira Amancio Ortega entonces cada uno tiene su propio time frame no te compares con otra gente si has empezado antes pues eso que te llevas eso que te llevas ya no a nivel de si te vas a seguir más o menos gente sino a nivel de los palos que te vas llevando cómo vas aprendiendo de cómo se te va engrosando la piel cuando la gente a lo mejor te critica o lo que sea y todo eso que te lo llevas para cuando pues a lo mejor tu negocio haya crecido y tal y digas vale ya sé cómo gestionar mis emociones y las situaciones mejor ¿no? pero creo que una de las cosas que sí que hace daño hoy en día a la juventud es esa la ilusión de que el éxito llega muy fácil y muy pronto porque hay gente que tiene éxito fácil y pronto pero eso no es lo normal entonces lo normal es que te encuentres con que la gente tiene éxito mucho después ¿no? entonces el ejemplo este que hemos dicho de los posts Alberto y yo hablábamos de eso había posts de Alberto digo Alberto en concreto porque Alberto tiene más repercusión ¿no? entonces es decir Alberto pone un post y a lo mejor tiene 10.000 likes no lo sé algo así y había posts que tenían 30 likes y te juro que lo comparamos y me enseñó el mismo post puesto ahora solo que la infografía está mejor puesta y el texto está más currado pero el mensaje es exactamente el mismo lo que pasa es que a lo mejor en ese momento él era Alberto y ahora es de Macro Wizard pero el mensaje es exactamente el mismo entonces ahí es donde creo que lo importante ahí es ver ¿su mensaje es mejor ahora que antes? no no es mejor el mensaje ahora de lo que era antes él lo que ha hecho ha sido seguir creyendo en ese mensaje buscar mejores formas de comunicarlo y poder llegar a más gente entonces ahí es cuando entra pues lo que ha dicho Sergio ¿no? tú a lo mejor ahora tienes 30 likes y a lo mejor el mensaje es cojonudo y solo falta que poco a poco le vayas dando más empaque que le vayas dando una forma distinta a lo mejor tus textos se dan de otra manera yo que sé y que de esa forma llegues a muchísima más gente y que de repente a lo mejor hablamos dentro de 10 años y a lo mejor te siguen un millón de personas y nos estamos riendo de todo esto ¿te acuerdas cuando tenías 30 likes en esto? pues mira eso estoy al final y lo que yo siempre tengo en mente desde hace ya sobre todo un año que es cuando he empezado a darle más caña a esto de las redes sociales es desapegarme del resultado o sea hacer lo que realmente me llena y que le den por culo al resultado o sea si dentro de un tiempo tengo la suerte de poder ayudar a más gente que es lo que quiero genial pero si ayudo a 50 personas pues genial también estoy haciendo lo que me gusta que al final y lo que me llama sobre todo ahora y ya está y a eso le animo a que ese mensaje se lo grabe cualquiera que nos esté escuchando esté lo que esté haciendo y el tema ese de no eres consciente del impacto real que tienes porque el impacto no se mide en likes el impacto se mide en la cómo de profundo es el cambio que puedes inspirar en una persona y en a cuántas personas estás impactando pero que tengas mil likes no quiere decir que impactes a mil personas te voy a poner un ejemplo las tías estas que ponen fotos en pelotas prácticamente en Instagram que parece softball que tienen 200.000 likes y le han cambiado muchísimo la vida a la gente seguro y a lo mejor tienes a otro que tiene muchísimos menos likes y que le está cambiando la vida realmente a la gente eso es tremendo bueno tú vamos a cambiar un poquito el tercio del podcast y bueno vamos a entrar un poquito más en lo que es tu trabajo pero de verdad yo creo que esta parte yo creo que es de las cosas que más aportan de los episodios que damos la parte esta de mentalidad y de cómo afrontar las cosas y bueno Edu eres súper famoso por las transformaciones yo creo que tú mismo lo sabes y bueno tú en un mismo en un podcast explicaste la diferencia entre una persona que viene a perder grasa contigo y otra persona que busca una transformación explícanos por favor la diferencia entre ambas y qué bueno qué haces con las transformaciones qué es lo que tiene que hacer imagino que será un déficit calórico más agresivo pero claro qué herramientas usa que nos puedas contar para lograr esas pedazos de transformaciones que vemos en tu página web ya hay una cosa que aprendí de Nick Mitchell que es el fundador de Ultimate Performance que fue a nivel profesional mi mayor mentor seguramente junto con Charles Poliquín y Nick decía que para conseguir una transformación tú tienes un montón de cajitas tienes 10 cajitas en las que tienes que hacer check para que todo sea perfecto imagínate que haces check en todas eso es perfecto has cumplido tu need tus macros tus micros el balance calórico que quería está todo perfecto el entrenamiento la intensidad perfecta lo que sea 100 cajas entonces si tú vienes de hacer por ejemplo check en 30 cajas que es la mayoría de la gente hace check en muy pocas incluso los que creen que hacen en bastantes y pasas de ahí a hacer check en 80 el cambio es radical entonces la diferencia entre una persona que busca perder grasa a largo plazo o a medio plazo y una persona que busca una transformación es en cuántas cajas estás dispuesto o eres capaz de hacer check en un periodo rápido de tiempo es decir es como acelerar el coche ¿cuánto tardas en acelerar de 0 a 100? eso es lo que marca el que vayas de una transformación en poco tiempo o el que no la vayas a tener en poco tiempo es decir una persona que a lo mejor puede llegar a acelerar a 100 pero va a acelerar a 20 de 20 a 40 puede llegar a su objetivo simplemente tardará más tiempo y tiene que ser consciente de que sus expectativas tienen que ir parejas a su nivel de esfuerzo y ese nivel de esfuerzo es el hacer check en esas cajas sin embargo el que quiere una transformación tiene que saber que tiene que subir de 0 a 100 lo antes posible entonces la mayor diferencia de una persona que consigue una transformación y una que no o una que consigue un progreso a más largo plazo es la mentalidad es todo aquí dentro y cuando tú ves una transformación el mayor cambio no está en el cuerpo está aquí es una persona que a lo mejor carecía de disciplina ya la tiene disciplina carecía de capacidad de sacrificio ya la tiene capacidad de sacrificio es una persona que no tenía control sobre muchas de las acciones de su vida y el control que ha tomado ahora sobre su cuerpo sobre su forma de comer sobre su forma de entrenar lo aplica a otras muchas cosas ¿y cómo trabajas tú eso con tus clientes? ¿a qué te refieres? ¿en plan? la mentalidad porque me imagino que mucha gente crea una transformación pero después cuando le dices las cosas que tienes que hacer llevarlo a la práctica es más difícil ¿cómo llevas tú eso que una persona se proponga a hacer algo y dices sí, sí el primer día pero luego no lo puedes llevar a la práctica ¿cómo trabajas tú a lo mejor esas altas expectativas y esa decepción que tienes y cómo las reconduces? ahí tenemos varias cosas por un lado el podcast uno de los grandes motivos de que empezásemos el podcast es tener un formato de larga duración donde pudiésemos hablar de estas cosas tenemos un par de podcasts que le mandamos mucho a la gente que es el de distintas etapas de una transformación de pérdida de grasa creo que es uno de ellos y el otro hábitos y mentalidad y estrategias de la gente que consigue transformaciones para poder hablar una hora de este tema y que la gente pudiese realmente empaparse de lo que realmente importa porque en un post de Instagram no te lo puedo contar en un minuto ni en una infografía ni en esto eso es la superficie del iceberg y luego nosotros lo que hacemos en 12 lo digo porque 12 son programas populares es decir los que tienen un entrenamiento personalizado conmigo que es el plan oro pues si el contacto es directo conmigo y es whatsapp y es email y es esto y es lo otro entonces como es más personal directamente conmigo es más sencillo el conseguir eso a través de 12 lo que hacemos es que tenemos check-ins cada dos semanas entonces son videollamadas entre Carlo y yo Carlo es el que se encarga del contacto directo con el cliente en el cual revisamos el progreso del cliente y yo le doy a Carlo mi feedback muchas veces el feedback hasta le escribo el párrafo exacto de lo que quiero que le diga a ese cliente pero otras veces el feedback puede ser algo así como refuerzo positivo va muy bien dile que si sigue así ahora es cuando empieza la magia y Carlo eso lo sabe pasar a tres líneas en las cuales le explica lo que quiere decir eso y lo que quiere decir eso es vas muy bien si sigues así vamos a ver grandes cambios en las siguientes semanas ¿por qué? porque ahora has perdido bastante grasa estás en un porcento de grasa relativamente bajo y entonces pasar de 12% a 10% es mucho más llamativo que pasar de 18 a 16 18 a 16 ni lo ves y viceversa cuando alguien pasa el 18 al 16 refuerzo positivo dile que siga así que esto es una carrera de fondo no es un sprint tal y cual y lo mismo y eso lo transmite a mí lo que me gusta es utilizar metáforas normalmente entonces yo por ejemplo cuando alguien imagínate que alguien se ha quedado seco pero no pero dices tío si es que si siguieses te verías como en tu vida y no estás siendo consciente y entonces la metáfora que me gusta usar en ese caso es si fueras a correr una maratón te retirarías 3 kilómetros antes de llegar a la meta ¡boom! eso le explota la cabeza espera, espera, ¿cómo? o sea que llevo ahora 10 semanas haciendo esto y me estás diciendo y yo ya quiero empezar a subir porque me veo pequeño con la ropa y me estás diciendo que es que me quedan 3 kilómetros para llegar a la meta pues no, 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 no ya acabo la carrera entonces a mí me gusta siempre buscar metáforas ¿por qué? porque creo que las palabras como tal a modo ensayo es decir yo diciéndote esto esto, esto, lo otro esto es contar historias la gente se siente identificado con historias y las historias son muy visuales y como son muy visuales te acuerdas de ello y lo memorizas de hecho vi en un programa de estos de Netflix o algo así eran los concursos estos de la gente que memoriza más números del mundo y memorizaban centenares de números es una barbaridad y ellos se contaban una historia para memorizar esos números entonces el 1 significaba no sé qué el 2 no sé cuántos el 3 no sé y entonces iban contando una historia el flamenco que va por la calle y se encuentra con un elefante azul ¿cómo? o sea y se acordaban de todos esos números ¿no? entonces al final creo que es fundamental y esto es una cosa en la que creo que falla mucha gente en la industria en UPE decíamos think science speak client es decir habla en el idioma del cliente por mucho que tú en tu cabeza pienses en tecnicismos y en esto y en lo otro entonces creo que mucha gente no sé cómo harán su coaching pero por lo que ven sus redes pecan mucho de intentar sonar inteligentes intentar sonar como que saben mucho intentar o sea se pone a hablar de o sea no sé biología molecular y es en plan pero primero eso está fuera del alcance de tu trabajo no sé qué cojones haces hablando de eso y segundo ¿a quién le importa? ¿para quién estás hablando? no para que te den palmas yo que sé tus compañeros de clase o tus compañeros del curro o estás hablando para que un cliente entienda y le aportes entonces creo que esa es la parte fundamental cuando haces coaching el hablar en el idioma del cliente para ayudar al cliente es decir esto no va de que yo demuestre cuánto sé yo esto va de cuánto te puede ayudar lo que sé yo y para que te ayude lo que sé yo tengo que hablar en un término en el que tú lo entiendas y tengo que decirte lo que necesitas oír en ese momento y no más bueno la verdad es que yo creo que has transmitido perfectamente la esencia y lo que debería trabajar un verdadero profesional de la salud que es eso todo lo que estudiamos todo lo que aprendemos saberlo llevar al terreno de la persona ¿no? del cliente para que lo pueda llevar a cabo lo pueda entender mejor y sobre todo si es con metáforas y con historias vamos a nivel emocional cala muchísimo y esa probabilidad de realizar esas acciones que necesita para mejorar su físico y su salud vamos es mucho más probable que la saga me parece brutal esta parte ha sido vamos a marcar de hecho el eslogan del podcast no sé si lo has escuchado Edu es el fin explicado para que lo entienda hasta tus abuelos sí 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 es que así es como debería ser y esto se aplica también ¿sabéis a qué? al coaching en el entrenamiento personal ya no porque yo ahora me dedico sobre todo al entrenamiento online pero en el entrenamiento personal yo veo a gente tío que se supone que sabe mucho de libro y que luego como entrenadores personales son pésimos porque les he visto y no saben hacer un coaching a una persona no saben hacer un peso muerto rumano adecuadamente no saben hacer un peso muerto adecuadamente no saben hacer ni un cool de bicis adecuadamente no saben hacerle el coaching cue adecuado al cliente entonces por ejemplo un peso muerto rumano la gran mayoría de la gente el rango de flexión de cadera que tiene activo si tú bajas en un peso muerto rumano en cuanto la barra pasa de la mitad de la rodilla te has salido de tu rango activo con el 90% de la gente sin embargo hay gente que baja hasta los tobillos y lo que están haciendo es bajar con la L4, L5, L5, S1 está haciendo flexión ahí que visualmente prácticamente no se ve si el entrenador está mirando pero si le pusieses la mano en L4, L5, L5, S1 notarías esa flexión entonces muchas veces el coaching cue que la gente hace mal ahí es bueno primero hasta dónde bajas o sea cuál es tu rango activo eso es lo primero y segundo el coaching al hacer un peso muerto rumano es lleva el culo hacia atrás mantén la espalda plana y el pecho arriba y lo que tienes que pensar es en doblarte por la cadera no en bajar hacia abajo si tú piensas en doblarte por la cadera bajar hasta donde tengas que bajar y notarás cómo se estiran los isquios entonces yo normalmente por ejemplo si hago un peso muerto rumano con un cliente es empieza por doblar un poquito las rodillas normalmente le pongo como a una distancia de un pie y medio de una pared y es dobla un pelín las rodillas y ahora lleva el culo hacia la pared manteniendo el pecho arriba y no dejes que el culo baje ¿por qué? porque si el culo baja lo que estás haciendo es flexionar las rodillas y flexionas la rodilla entonces no estás elongando los isquios urales entonces ¿qué es lo que hace la gente? si baja hasta ahí si yo le digo a alguien que baje automáticamente bajar para esa persona es flexionar el lumbar quiera o no quiera por mucho que yo lo diga pero no baja pero no flexiones la espalda y luego la gente se le espera es que tengo un cliente que es tonto que es que no lo entiende a lo mejor tú eres tonto tú y no sabes explicarle las cosas como tienes que explicárselas para que la zaba porque tu trabajo no es saber lo que es una retroversión pélvica una anteversión pélvica o la neutralidad lumbar o lo que es tu trabajo es que tu cliente pueda entrenar de forma segura para hacer tu trabajo tú necesitas saber todas esas mierdas pero lo que tú le tienes que transmitir al cliente no es eso es lo que dices tú lo tiene que entender tu abuela que bueno y Edu que aspecto de estas asesorías online son los que más te suele costar solventarlos porque al final sabemos que hay ciertas limitaciones está claro que se pueden conseguir resultados y bueno eso contigo queda más que claro pero al final yo imagino que siempre va a haber esos casos que tienen su vamos que fracasan y normalmente porque se suelen dar lo veo clarísimo además es la gente que cree que sabe más de lo que sabe o sea el cliente que te llega y no bueno es que yo sigo a no sé quién en redes ya no sé qué otro y he leído no sé qué y por eso estás gordo o sea es en plan porque al final la respuesta mental que tú tienes no le dices eso pero la respuesta mental que tú tienes es en plan yo hay una esto es un ejemplo que le puse una vez a un entrenador que me dijo yo te he visto a ti a este otro entrenador y a este otro conseguir transformaciones ya sé cómo se hacen y digo ya yo he visto a Usain Bolt correr y no corro como él entonces esto es lo mismo tienes gente que por mucho que hayas leído libros o que sigas a la gente más puedes seguir a la gente más top en Instagram y realmente la información que consumes sea muy buena eso no quiere decir que sepas aplicarla porque si supieras aplicarla se vería yo puedo saber mucho de si la curva la tomo en tercera marcha o en cuarta vale luego lo que importa es qué tiempo hago de vuelta entonces el mayor error que yo veo con gente que no consigue resultados es gente que cree que sabe más de lo que sabe y no sigue el plan como debería seguirlo le hace pequeños ajustes al plan por su cuenta que a veces muchas veces no te lo dicen pero si ya llevas tiempo en esto lo ves y por eso no consiguen el resultado y es complicado porque ahí hay una lucha de egos porque como le dices no le quieres llamar mentiroso a la cara pero es en plan por ejemplo tienes un tío de 90 kilos que con 2000 calorías no pierde peso andando 15000 pasos al día pues mira me extraña muchísimo y dices vale vamos a hacer una cosa te las voy a bajar a 1750 si con 1750 calorías pesando 90 kilos y andando 15000 pasos al día no pierdes peso es que no estás comiendo 1750 calorías es que es así de simple es que es que 1750 calorías para un tío de 90 kilos es extremadamente agresivo es que ese tío tendría que perder peso con 2500 entonces porque no es un tío sedentario lo mismo repetimos te he puesto también un NIT tiro que andes 15000 pasos al día y estás sentando entrenas 4 días por semana andas 15000 pasos al día pesas 90 kilos y no pierdes peso con 1750 calorías entonces cosas de esas y tienes gente que no pues a lo mejor es porque va a ser por los hidratos yo creo que habría que bajar los hidratos y yo sé que será eso serán los hidratos y el hada madrina de la insulina también ¿y cómo lo llevas? ¿cómo solventas ese tipo de problemas? ¿lo descartas? ¿dices mira no merece la pena seguir? ¿o tienes alguna estrategia a nivel de mentalidad para reconducir ese caso? normalmente a ver normalmente lo que hacemos Carlos y yo ahí es yo le suelo decir dale un toque y dale un toque normalmente él y yo ya hemos establecido en función de lo que queramos decir en ese momento ya tiene un protocolo establecido es decir si por ejemplo alguien con MFP o sea como hay fin de espal tiene que tomar X calorías y no me cuadra para nada lo que está pasando con su cantidad de masa muscular su cantidad de peso sus calorías su nivel de actividad física cuando es darle un toque hay un par de vídeos que he grabado de hecho recientemente que se los mandamos que es en plan uno sobre si estás registrando bien porque puede ser incluso o sea si tú vas a MFP y tú metes la comida que te dé la gana tienes 85 opciones y hay opciones que te dicen que el pollo tiene 35 gramos de proteína por 100 gramos si metes eso pues obviamente algo falla entonces ahí normalmente es meter todo por la etiqueta lo que no sea por la etiqueta te vas a Google y buscas en inglés el nombre en inglés imagínate pues guisantes pones Greenpeace Nutrition Facts y te sale y dentro de eso o bien lo buscas en MyFitnessPal el más similar de esos o bien metes tú los valores y lo guardas entonces una de las cosas ahí el primer toque es estás registrando bien lo que comes registrando bien lo que comes quiere decir primero no te voy a llamar mentiroso entonces lo primero es estás metiendo absolutamente todo lo que comes y bebes o cuando tomas algo fuera del plan o tomas una cerveza o pinchos eso no lo metes y entonces aquí hay cosas que no cuadran eso puede ser ¿cuántas de tus comidas pesas a la semana y preparas tú? porque si lo dices a ojo o sea tu a ojo pueden ser un 30% off es decir que te has equivocado por un 30% y lo tercero es estás escogiendo las fuentes adecuadas dentro de MyFitnessPal que tengan los macros adecuados porque lo mismo si coges una fuente que te dice imagínate no me he tomado medio litro de leche y aquí pone que son 100 calorías sí 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 100 claro que sí entonces no me he ido a Starbucks me he tomado un 20 no sé qué tal pero aquí pone que son 160 calorías y digo sí eso es un gordo que puso 160 para convencerse el mismo y decir me puedo tomar 7 de estos al día entonces al final lo difícil ahí es encontrar primero dónde está fallando la persona y hacerle ver que está fallando sin señalarle directamente a esa persona como es decir cómo te puedo porque muchas veces fallan sin querer o sea no es hay otros que no hay otros que siempre te hacen lo que les da la gana pero cómo puedo hacerte ver que estás fallando sin que eso sea un ataque a tu ego claro decirlo de forma asertiva ni más ni menos eso es entonces vamos a ver oye mira esto con tu peso y con tan así que tendrías que estar perdiendo peso hay algo que no estamos haciendo bien vamos a examinar qué puede ser lo que no estamos haciendo bien puede ser que no estamos haciendo bien esto o esto o esto o esto y luego normalmente nosotros les pedimos que nos digan la adherencia cuando de 1 a 5 cuál es tu adherencia 5 es perfecto al plan que te hemos dado y tal y cual el 4 de la mayoría de la gente tenemos un vídeo de hecho que yo voy explicando lo que es un 4 lo que es un 3 el 4 de la mayoría de la gente no es un 4 es un 2 entonces lo importante es hacerle ver ahí que ese 4 no es un 4 es un 2 entonces la gente que consigue transformaciones normalmente es la gente que no comete esos errores porque son muy autocríticos entonces como son muy autocríticos tienden a buscar ellos el error antes de que lo busque yo tienden a buscar ellos donde pueden estar equivocándose ellos antes de que busque yo donde se pueden estar equivocando la gente que suele fallar en conseguir una transformación cuando cree que lo hace todo bien es la gente que no busca donde están esos errores que ah bueno no esto no lo peso lo hago a ojo pero bueno ah pero lo hago bien así porque lo dices tú lo haces bien esto no sé qué esto tal esto no sé cuántos ahí para mí lo importante sobre todo es transmitirle a esa persona hay una de hecho yo por ejemplo a Carlos le digo o sea porque ya tenemos pues protocolos un montón de cosas que ya le he escrito entonces él ya sabe exactamente lo que yo quiero comunicar si yo le digo a Carlos pim pim pam hay gente que le escribo yo el párrafo entero que quiero que le transmita al cliente y hay otros que le digo prioridades y expectativas entonces él ya le transmite al cliente mira en función de tus prioridades tienes que tener unas expectativas acorde es decir si tú el fin de semana te tomas tres cañas eso está bien para poder perder grasa a medio plazo pero para conseguir una transformación física no y es así simple y no te hace ni mejor ni peor persona simplemente va o no acorde con tus metas si yo me echo mi liga de fórmula 1 los domingos y no practico en toda la semana te aseguro que no gano la carrera el domingo tampoco la gano practicando pero al menos no quedaría al menos quedaría mejor es decir si yo por ejemplo imagínate hoy estaba corriendo en un circuito en el que mi mejor tiempo es el 1.34 o 1.33 y pico pero si yo no practico llegaré el día de la carrera y en lugar de 1.34 haré 1.37 ya está pero hay que ser sincero con uno mismo no hay una cosa que es simplemente mírate al espejo qué es lo que estás haciendo y esto aplica todo a los negocios es igual es decir imagínate que dices no es que he hecho tres podcasts y no han funcionado y lo he dejado de hacer ah pues muy bien y te quedas contento o sea tú ya te quedas pensando que has hecho todo lo que tenías que hacer para conseguirlo ya está la gente que tiende a señalar no ese está más fuerte que yo ese seguro que se toma esteroides pues alguno lo hay que es que está más fuerte que tú y se toma esteroides pero hay otros muchos que están más fuertes que tú porque comen mejor que tú porque comen más que tú porque entrenan más duro que tú porque llevan más tiempo tanto que tú porque tienen mejor genética que tú pero en lugar de mirar a esos factores ese se pincha este que tiene si un tío de 25 años tiene un descapotable se lo ha comprado papá pues a lo mejor no pero lo primero que tienes que hacer es mirarte a ti mismo lo que dice Joko Willing del extreme ownership lo tiene en la cabeza responsabilidad máxima eso es si tú tienes una responsabilidad absoluta independientemente de que sea tu culpa o no vas a buscar soluciones y esa es la gente que consigue resultados pero tanto en el gimnasio como en los negocios como en las relaciones personales si yo por ejemplo imagínate que yo soy muy amigo de cualquiera de vosotros dos y tenemos una discusión si yo en mi cabeza pienso este cabrón que me ha dicho esto ahí ya no va a haber solución pero si yo pienso vale ponte en sus zapatos porque te ha dicho esto a lo mejor se ha sentido atacado a lo mejor yo digo las cosas mal o esto o lo otro y seguramente sea un gris no sea ni blanco ni negro o sea tanto tú tú tengas parte de culpa yo tenga la otra pero tienes que tú pensar en qué puedo mejorar yo porque yo no puedo yo no puedo cambiar lo que puedes mejorar tú eso depende de ti yo puedo cambiar lo que puedo mejorar yo entonces los clientes que asumen esa responsabilidad de qué puedo yo hacer mejor en lugar de decir es que a lo mejor las calorías que me has dado no son las adecuadas o es que a lo mejor esto o lo otro ¿qué puedes hacer tú? te estás cuadrando las calorías exactamente lo que yo te he pedido entrenando la intensidad que yo te pido y andando lo que yo te pido porque si es así entonces yo podría hacer ajustes una cosa que me gusta explicar a los clientes es mira si tu adherencia es muy alta esto es como si tú vas en el coche con el GPS te pierdes en el monte y me llamas y me dices Edu me he perdido y yo te digo vale ¿dónde estás? y me dices pues mira según esto las coordenadas del GPS dice esto, esto, esto y otro vale y te digo vale pues mira 200 metros hacia adelante coges a la derecha 3 kilómetros verás una rotonda a la izquierda y tal pero si tú no sigues el plan y me dices a mí oye me he perdido y te digo ¿dónde estás? y me dices veo nubes hay un árbol he visto una ardilla así pues muy bien incluso si te mienten estás en el monte incluso si te puede mentir y te dice no estoy aquí pero realmente no estás en ese lugar tú le dices que vaya a la rotonda pero no hay ninguna rotonda porque no está donde está ese es el problema y ahí es donde te encuentras el problema ¿no? o sea yo no tengo problema con la gente que no sigue bien el plan y me lo dice mira mi adherencia ha sido de 3 y tal y ahí es un poco la frase que tenemos ahí Carlos y yo es vuelta a la rueda es en plan vale pues vamos a retomar el plan vamos a hacerlo lo mejor posible dentro de tus expectativas y prioridades o sea mientras tus expectativas vayan acorde yo no le exijo a la gente que consiga transformaciones yo al final trabajo para ellos yo te exijo que tus expectativas vayan acorde a tus esfuerzos si tus expectativas es conseguir un progreso X que no es una transformación y que tal vez no sé qué y tus esfuerzos van acorde a ello todos contentos si tu expectativa es conseguir una transformación en 12 semanas entonces necesito que des el do de pecho y si no no me pidas una transformación en 12 semanas o en 16 o lo que sea más allá de nosotros tenemos cientos de transformaciones pero yo no le puedo prometer una transformación a nadie yo no puedo cogerte y decir te vas a apuntar y vas a conseguir una transformación porque depende tanto de ti yo te doy las herramientas pero que yo te dé a ti un hacha no quiere decir que tú vayas a talar todos los árboles que te doy el hacha y te digo cómo se tala luego si tú quieres talar si luego yo veo que estás talando mal mira no le pegues así y pegar un poquito más desde este ángulo pero depende de ti el pegarle al árbol que bueno yo aquí me quedo con varias cosas así clave para sintetizar el primero de ellos es la importancia de hacer autocrítica o sea esto yo al final si te compro un servicio Edu es como si me compro un libro y el libro le leo así rápido tal y digo bueno es que este libro es una mierda pero realmente has cogido el libro has ido leyendo bien lentamente cada página has tomado apuntes tal porque claro quizá no lo has sacado todo el provecho posible igual con un programa pues lo mismo oye no consigo los resultados que estoy esperando pero a ver es porque realmente Edu me ha hecho un programa que no me funciona o es porque yo quizá no estoy haciendo ni la mitad de las cosas que tengo que hacer o sea eso es eso es uno de los puntos principales y el segundo que me ha encantado también es eso la importancia de que la persona transmita o sea es muy importante generar la confianza en el cliente para que te transmita que ese programa por ejemplo puede que no le esté dando resultados porque no le gede adherencia porque ahí es cuando nosotros podemos decir vale perfecto te lo adapto y seguimos vamos a ver que ajustes hacemos pero lo primero tengo que saber que lo estás siguiendo o que no o que estás dispuesto o que si te hago ajustes estás dispuesto a seguir esos ajustes o mira ahora que has dicho lo del libro hay un libro muy bueno que se llama las 16 leyes del éxito de Napoleón Hill y una de las leyes y este es el ejemplo por lo del libro que me ha hecho gracia porque una de las leyes dice que si quieres ganar más dinero trabaja más que aquello por lo que te pagan es decir si tú trabajas para alguien y te pagan por 8 horas x tal y tú te quedas a trabajar 10 horas o 12 o tú rindes más que todos los demás empleados hay gente en España somos muy contrarios a esa mentalidad es no ya hago lo justo y me piro y ya está a mí que no a mí me están pagando tanto vale entonces nunca vas a ser fundamental en la empresa nunca vas a ser una persona a la que digan joder es que este tío no le puedo perder sin embargo si tú haces más que aquello por lo que te pagan eso te da leverage te da palanca te da o sea tú puedes luego negociar y decir oye mira aquí el que más rinde de todos estos soy yo el que más horas le ha metido soy yo el que mejor tal soy yo entonces quiero más pasta entonces el jefe dirá hostia pues al final es un tema de activos puedo conseguir a otro tío que por lo que le pago a este lo hace o no entonces a lo mejor si me compensa pagarle esto pues ese es el ejemplo de si tú lees el libro de las leyes del éxito y una de las leyes del éxito que te dice es que trabajes más que aquello por lo que a tomar por culo esto no es para mí yo quiero el libro que me diga que el éxito es tocarme los pies en el sofá vale pues prueba con ese a ver si tienes éxito que bueno que bueno totalmente pues bueno Kike yo creo que si quieres ya podemos ir pasando a las preguntas finales que tienen también mucha tela le hacemos tres preguntas finales como dice Sergio a toda la gente que viene por aquí y bueno aquí lo ponemos un poquito a prueba y en primer lugar Edu un hábito dinos un hábito que le recomendarías a esa persona que te está escuchando que tú aplicas en tu vida y que tú crees que a esa persona le puede cambiar puede ser a nivel de físico puede ser a nivel de productividad lo que tú quieras pasear el hábito clave considero que es pasear tanto si lo haces con un podcast como si lo haces pensando cuando paseas cuando estás en movimiento normalmente las conexiones normales son mejores de hecho si tú tienes una conversación sentado en el sofá no vas a ser igual de lúcido o creativo que si lo haces mientras estás andando entonces el irte a dar paseos si lo estás haciendo con un podcast ya es tiempo que estás aprovechando para explorar pues otras ventanas de conocimiento que a lo mejor no tenías si lo haces por tu cuenta te va a ayudar a clarificar pensamientos a pensar cosas al final es una es una forma de meditar para mí meditar yo no medito como tal pero para mí meditar es cuando estoy en el gimnasio y estoy entrenando y o bien tengo la cabeza fuera de pensamiento o bien estoy como dice Naval Ravikant estoy poniendo el inbox a cero al final meditar es poner el inbox a cero es decir la bandeja de entrada ir cargándote cosas ¿qué pasa? que tú tienes cosas en tu bandeja de entrada de cuando tenías 5 años de cuando tenías 15 de cuando tenías 17 de una exnovia que no sé qué de un profesor que no sé cuántos pero a lo mejor las tienes enterradas si no eres consciente entonces necesitas salir de la rueda del estar ocupado todo el día para de repente empezar a ver esas cosas pero intentar verlas cuando hagas ese trabajo introspectivo tienes que verlo desde fuera es como en el estoicismo la visualización proyectiva cuando si yo me doy una leche por ejemplo con el dedo con una mesa y doy un berrido claro cuando las cosas te pasan a ti parece que pasa mucho pero cuando le ves que pasa a alguien te descojonas entonces es en plan que te has dado una leche con la mesa tampoco es para tanto pero cuando te pasa a ti es como wow entonces cuando hagas ese trabajo introspectivo de volver a a lo mejor a momentos de tu vida cosas que has hecho cosas que has dicho cosas que tal intentar verlo desde fuera no con tu ego ni con las gafas del color de tus complejos y verlo desde fuera y decir realmente esto lo hice bien lo hice mal o no y te vas a dar cuenta de que probablemente gran parte de tu vida has sido un gilipollas y seguramente no hayas sido tan gilipollas como te parece cuando lo ves desde ahí porque si eres una persona racional tenderás a juzgarte a ti y no a las otras personas duramente porque juzgar a las otras personas duramente no te va a ayudar a ti a evolucionar es como el extreme ownership es decir si yo juzgo mi comportamiento cuando tenía 18 años y digo es que esa persona era un gilipollas ya es a mí que me ayuda lo que me ayuda es yo ver joder pues la verdad es que me comporté como un gilipollas cuando hice esto y la verdad es que fui bastante chulo y no tenía que haber dejado que mi ego no sé qué entonces yo creo que si tú cuando haces ese trabajo introspectivo si tú no piensas que eres un gilipollas es que no estás evolucionando si tú no piensas que antes eras un gilipollas es lo mismo que como entrenador o en los negocios si yo pensase que hace dos años era un entrenador cojonudo eso quiere decir que ahora soy una mierda porque yo cada seis meses miro hacia atrás y digo soy mucho mejor ahora que hace seis meses y de hecho pienso joder hace seis meses me creía que era bueno y luego en realidad probablemente lo sea pero voy comparando porque sigo estudiando porque sigo aprendiendo porque sigo cambiando cosas sigo fine tuning en plan sigo precisando protocolos y esto es lo mismo yo creo con la vida es decir si tú miras hacia atrás y te das cuenta de que en esto ahora son gilipollas en esto otro son gilipollas en esto total entonces algo estás haciendo bien algo estás mejorando si tú miras atrás y no ves eso probablemente es que tengas el ego no solo muy inflado sino probablemente bastante frágil porque no eres capaz de juzgarte a ti mismo bueno sintetizando vamos el tema de los paseos que a mí me parece sinceramente una cosa un hábito desde luego que lo debería aplicar todo el mundo y el segundo eso más autocrítica como hemos dicho antes el dejar de de echar siempre balones fuera y de buscar la cosita mala de los demás y empezar a mirarnos nosotros a nuestros propios pies y ver eso ver qué cosas que está bajo nuestro control que podamos mejorar oye que es que tendemos a quejarnos mucho de todo el mundo pero es que nosotros luego hacemos lo mismo o sea que vamos a hacer esa introspección como tú has dicho que me parece que hoy hace falta muchísimo que la gente va a mí no sé para pensar en ello y esto mismo el que diga que no tiene tiempo para pasear que no me lo creo si vas conduciendo en lugar de poner la radio piensa no pongas no pongas ¿qué pasa? que tenemos tenemos esa tendencia hoy en día no sé si pasaría antes pero hoy en día desde luego también tenemos mucha facilidad para ello a llenar nuestra mente de ruido estoy todo el día con el móvil o el portátil si no estoy viendo Netflix si no estoy con música nunca estás en silencio tú solo contigo mismo mucha gente de hecho se queda dormida viendo Netflix o cosas por el estilo porque tiene miedo a estar sola con sus pensamientos antes de irse a dormir porque entonces cuando la cabeza empieza a ir a 200 y mi vida a lo mejor no está yendo en la dirección a la que quiero o a lo mejor esto a lo mejor lo otro coño es que en lugar de dedicar ese tiempo antes de dormir a eso que a lo mejor no duermes entonces y te empiezas a rayar dedícalo cuando tienes un paseo cuando por ejemplo vas en el coche en lugar de poner música dedica ese tiempo a poner el inbox a cero a hacer check en oye por ejemplo cuando me ha preguntado Quique por lo de los 15 años vale ¿qué quería yo hacer cuando tenía 15 años? pues quería esto esto vale ¿realmente lo que quería era eso? ¿o quería esto porque veía a los tíos de los trajes de la limusina y pensaba que ese tío era importante y yo lo que quería era ser importante? vale ¿qué significa ahora mismo para mí con 34 ser importante? a lo mejor para mí con 34 ser importante no tiene nada que ver con lo que significaba con 15 ¿qué significa para mí por ejemplo libertad ahora? a lo mejor yo con 15 decía no libertad es tener mucha pasta y no sé qué para mí libertad ahora mismo es que decido yo cuando me levanto decido cuando trabajo decido con quién trabajo y decido otras cosas entonces yo creo que el pasear para mí sería lo idóneo pero sobre todo el darte tiempo para poner el inbox a cero me da igual si es en el coche si es paseando no te recomiendo que lo hagas antes de dormir porque entonces a lo mejor te cuesta dormir pero el no tengas miedo de enfrentarte al espejo perdonad que me enrollo mucho pero yo diría no tengas miedo de enfrentarte al espejo y el espejo es tú con tus pensamientos sin ruido externo sin música sin esto sin lo otro vale ¿qué es lo que hay dentro? me encanta tío porque es que mucha gente luego le vienen problemas gordos por eso por no hacer esa introspección por estar siempre evitando evitando y centrándose en ese ruido y al final luego pasa algo gordo y por no haberle dedicado tiempo tranquilamente a pensar en cómo solucionar algo en cómo puedo mejorar yo algún aspecto al final acaban llegando problemas mucho más gordos que si hubiéramos hecho esa introspección antes ¿no? entonces bueno me parece brutal y perdona Sergio y ese conocerse a sí mismo que tanto habla Gary V al final es brutal porque bueno el pasado ya no lo puedes cambiar pero te va a venir esa información genial de lo que eres y de lo que has hecho en el pasado para mejorar en el futuro yo leía hoy en Twitter una cosa que va acorde con esto que decía puedes no escuchar a nadie no leer no escuchar podcast y tal y aprender todo lo que tienes que aprender en la vida para cuando tengas 50 años sabrás todo lo que tenías que haber sabido cuando tenías 25 y es así entonces yo hablaba con mi padre y le decía a mi padre que creo que somos una generación muy privilegiada porque creo que a día de hoy con 30 años con 35 con 25 puedes tener los conocimientos que la generación anterior hacia las generaciones tenían con 50 años ¿por qué? porque has tenido acceso a muchos más libros has tenido acceso a podcast has tenido acceso a las mentes de gente que ya ha pasado por lo que tú estás pasando y que te abre ventanas y esas ventanas que te abren te abren muchas conexiones para muchas cosas que antes era inviable yo le decía a mi padre tú antes podías ir a comprar un libro a una librería perfecto pero ya tenías que saber a por qué libro ibas o que estuviese allí yo voy a Amazon y encuentro lo que me da la gana y si cojo un libro de no sé qué Amazon me recomienda otros 10 relacionados con ese tema entonces eso ya te abre muchísimo muchísimas ventanas entonces claro te puedes encontrar pues eso con que imagínate pues en el caso de Kiki que tiene 21 años pues probablemente con 30 años como eres un tío con muchas ganas y tal tengas mucha más formación y no hablo de formación educacional a la antigua sino propia de lo que una persona con 30 años de los años 80 tenía y lo mismo con Sergio lo que pasa es que contigo cuando tienes 21 pues lo veo más claro en ese sentido pero ese es el tema es cuando una persona de los años 80 tenía 30 años había sido expuesta a tanta información como podéis ser expuestos vosotros ahora si elegís bien ni de coña y si me apuras con 50 tampoco y fíjate justo el otro día leí una cosa y es que todo esto que tú has comentado va a aumentar la desigualdad y dirás ¿por qué? pues porque habrá gente muy poquita gente que lo aproveche mucho eso bueno que tú estás diciendo ahora todo ese acceso y esa información de gente que ya ha pasado y te va a aportar unos puntos de vista que te pueden crecer mucho a todos los niveles sin embargo la grandísima mayoría no está aprovechando eso y al final pues va a haber esa pedazo de diferencia que antes no existía porque antes como que no era posible aprovechar todas las ventajas que tenemos hoy en día a nivel de información pero hoy en día quien lo sepa aprovechar va a pegar un salto de calidad con respecto al resto que está todo el día en TikTok o viendo tonterías y es que es así es que vivimos en la era de la democratización democratización de la información todo el mundo tiene acceso a toda la información que le dé la gana con un clic con esto con lo otro gratuita la gran mayoría de la información o sea yo he visto gente en redes que se mosquea con la divulgación en el fitness es que estáis divulgando un montón de cosas que son años de aprendizaje y quiero decir vale pues muy bien pero y a ti eso te mosquea o quiero decir o sea al final eso me parece fantástico otra cosa es que tú luego las herramientas específicas de cómo hacer tu trabajo o lo que sea pues estás cobrando por ellas obviamente pero lo mismo va con la atención cuando la gente dice es que no sé qué influencer que le sigue no sé cuánta gente y es un o una paleta o es un no sé qué democratización de la atención antes el que era el que era conocido era porque Telecinco le ponía ahí porque un directivo le quería poner o Antena 3 o quien fuera antes el que era conocido en la radio era porque en la radio y ahora tú puedes montar tu propio podcast y si eres bueno como dice Gary Vee the cream will rise to the top entonces la gente buena sube hacia arriba la gente que la gente realmente le interesa el mensaje que tiene que contar o cómo lo cuenta entonces me parece brutal o sea creo que estamos en la era en ese sentido más igualitaria pero que puede generar mayores desigualdades por lo que habéis dicho o sea porque claro el que realmente aproveche eso y haga ese esfuerzo compuesto ¿qué quiero decir con esfuerzo compuesto? joder vosotros sois unos chavales perdonadme el este pero vosotros ahora lleváis como 50 podcasts joder cuando tengáis mi edad que llevaréis 2000 como Joe Rogan vale y entonces cuánta gente potencialmente cuánta gente os puede haber escuchado y cómo de buenos seréis haciendo entrevistas cómo de buenos seréis haciendo entonces eso al final os vais a encontrar con gente que cuando llegue a mi edad en su vida se ha planteado hacer una entrevista o hacer un podcast o lo que sea y a lo mejor vosotros para entonces lleváis 2000 y 2000 implica que habéis conocido a muchísima gente tenéis una red de contactos brutal que además de eso habéis sacado un montón de conclusiones de las distintas conversaciones con esa gente que os pueden haber abierto un montón de ventanas que además de eso habéis tenido la exposición a muchísima gente que puede escuchar todo vuestro contenido y que tiene miles de horas de contenido como para ver o sea ese esfuerzo compuesto a día de hoy si se aprovechan las oportunidades que se tienen es comunal que bueno que bueno pues oscará a la gente que lo escuche y haya llegado hasta aquí empiece a aplicar todo esto en el momento en que se encuentre y te digo una cosa espera es la última como dice Garibí cuando dice Garibí cuando dicen pero por qué dices todo esto y tal y luego la gente lo va a hacer y dice porque la gente no lo hace da igual que yo diga esto cuánta gente va a empezar un podcast porque yo diga esto muy poca entonces cuando dices en plan o lo mismo con la divulgación pero por qué cuentas por ejemplo que para perder grasa lo importante es sostenibilidad y déficit calórico entonces la gente lo va a hacer por su cuenta sí claro si fuera tan fácil y aparte la gente no lo va a hacer la gente quiere que le expliquen cómo se hace entonces lo que me parece brutal de todo esto es es más fácil que nunca y ahí es donde realmente se va a ver quién vale porque las puertas están abiertas para todos es más fácil que nunca empezar a hacerlo es más fácil que nunca seguir haciéndolo ahora eso no quiere decir que sea fácil no quiere decir que sea fácil conseguir medio millón de seguidores ni quiere decir que sea fácil conseguir montar un negocio exitoso es mucho más fácil que hace 20 años pero no es fácil y al final esto es como el gimnasio yo me acuerdo una cosa de un cliente y perdonad que me enrolle porque esto es exactamente lo mismo yo tenía un cliente que hicimos una transformación y estábamos en el gimnasio entrenando en UP Marbella cuando estaba yo de manager en Marbella y había tíos en el gimnasio que estaban súper mazados y tal y me decía estos cabrones esto seguro que nunca beben ni comen pizza digo que va ese le conozco ese estuve viendo este fin de semana y ese otro ese tal pero que dices tal y digo sabes la diferencia entre tú y ellos digo tú has empezado a entrenar hace 3 meses digo ese tío tiene 35 y entrena desde que tiene 16 y el 80% de sus comidas son buenas entonces se puede permitir de salir a beber o el comer pizza porque lleva entrenando 19 años y porque el 80% de lo que come desde hace 19 años está bien entonces ese interés compuesto que él ha conseguido y mantenerse así ahora no le cuesta tú ahora estás intentando revertir una situación tú al contrario tú llevas 20 años maltratando a tu cuerpo y ahora quieres revertirlo en meses eso hace falta hacer muchos checks en muchas cajas para hacer eso brutal que bueno Edu bueno la penúltima pregunta sería qué aspecto destacas de ti como profesional como persona que te diferencie del resto tengo que pensarlo alguna cosita sea lo que sea yo creo que vamos por lo que estoy viendo yo creo que esa misma introspección que tú te has comentado no bullshit ni conmigo mismo ni con la gente de hecho hasta el punto de que para alguna gente soy un poco abrupto porque no o sea por ejemplo trabajar conmigo como no como cliente sino como parte de mi equipo no es fácil porque yo no le doro la píldora a la gente yo cuando alguien hace algo mal se lo digo y cuando alguien hace algo que tiene que hacer no le doy palmas por hacer su trabajo cuando hace algo extraordinario sí entonces soy una persona que parte positiva y parte negativa y esto mi padre me insiste mucho en ello y es que tienes que ser muy crítico contigo mismo pero no medir al resto por la misma vara por la que te mides tú yo soy muy autocrítico pero también tendo a ser muy crítico con el resto entonces es la parte positiva y la parte negativa me cuesta diferenciar entre el estándar que quiero para mí y el estándar que tengo para el resto claro porque a lo mejor esas expectativas o sea eso es defraudarte que te puedes defraudar a ti mismo cuando lo ves en otra persona tú te sientes identificada con ella y sientes lo mismo cuando esa persona no lo hace bien piensa que tú no lo estás haciendo bien y entonces eres igual de crítico con ella como lo serías contigo pero claro a lo mejor eso es un poco injusto porque esa persona está en otra parte del camino no está en tu lugar pues está en otra parte del camino puede tener una personalidad distinta a la tuya o sea yo a mí hay una frase que me gusta mucho que es de D.H. Lawrence pero que la saqué de la Teniente O'Neill hace muchos años que es cuando llega el comandante creo que es en la Teniente O'Neill y dice nunca he visto a un animal salvaje compadecerse de sí mismo un pájaro caerá muerto congelado del nido sin haberse compadecido jamás de sí mismo y luego sigue lo único algunas cosas que puedo controlar pero esa frase me pareció brutal es decir tú ves a un perro con tres patas y corre no le ves llorando ay no puedo correr porque tengo tres patas corre entonces yo gran parte de mi filosofía de vida o de la forma en la que yo me juzgo a mí mismo o critico las cosas es no te compadezcas de ti mismo porque no sirve para absolutamente nada de hecho me parece de débiles y mi problema a veces es ese que cuando veo a alguien que no que se compadece de sí mismo o que pone excusas por esto o por lo otro tiendo a juzgarlo a lo mejor no con la misma forma con la que me juzgo a mí pero a lo mejor no le juzgo en base a su propia personalidad y sus propios estándares volvemos a lo mismo al final es un tema de expectativas y prioridades es decir a lo mejor esa persona no tiene las mismas expectativas para sí misma o para las cosas que quiere hacer que tengo yo entonces no debería yo de juzgar a esa persona bajo la misma vara entonces yo para mí mismo me preguntaron hace años un compañero de trabajo me dijo ¿qué es lo que más miedo te da en el mundo? y le dije el potencial desaprovechado porque yo cuando era pequeño bueno a mí en el colegio me quisieron saltar un curso cuando me hicieron un test de cocción intelectual D132 que es genio casi genio en los deportes era un hacha y tal y cual y con 14 años pues me volví rebelde y dejé de estudiar y dejé de hacer deporte y todo entonces un poco lo que me ha la parte positiva de todo esto que ha tenido para mí es que durante muchos años he tenido ese en inglés sería chip on your shoulder ese complejo que de no haber aprovechado el potencial que tenía de haber sido muy listo haber sido muy capaz haber sido muy tal y luego ¿qué? ¿y qué has hecho con eso? y entonces ya no puedo hacer nada con las cosas que no hice con 16, con 15, con 17 o tal si puedo hacer algo con los 40 años que me queden o 20 o 10 o los que sean ¿no? entonces a mí eso me marcó y a mí el yo yo dejé de estudiar y de hacer cosas porque mi padre tenía esto va a ser profundo porque mi padre tenía muchas expectativas sobre mí y siempre y yo por ejemplo yo ganaba carreras de atletismo quedaba el primero y mi padre enhorabuena campeón pero podrías haber hecho 30 segundos más rápido tu ritmo de carrera no era el adecuado y lo sabes y así con todo yo por ejemplo en mi clase sacaba imagínate la segunda mejor nota en lo que sea y me decía vale y la persona que ha sacado la primera mejor nota es más lista que tú o ha estudiado más que tú entonces tuve en ese sentido una educación muy estricta en ese sentido porque también tenía mucho potencial y mi padre me impresionaba mucho ¿qué pasa? que le salió mal la jugada porque exploté entonces exploté y dije mira si voy a hacer las cosas muy bien y no me lo vas a valorar te den por culo y ahora sabes qué no las vas a valorar porque no las voy a hacer pero al que le salió mal la jugada en ese sentido fue a mí porque al final al que le revierte el dejar de hacer deporte el dejar de estudiar y tal es a mí y cuando luego ya como adulto te das cuenta porque ya te quitas esa forma subjetiva de ver las cosas y esos complejos y eso esto y lo otro y empiezas a lidiar con ello lo del inbox y tal dices joder es que lo que no quiero ahora es llegar a los 50 y mirar atrás y decir joder podía haber conseguido esto esto y esto o podía haber hecho esto esto y esto podía haber impactado en tanta gente y no lo he hecho porque en ese momento no me impuse a mí mismo la disciplina necesaria o no hice las cosas que tenía que hacer y tal y creo que para hacer algo como lo que hago yo en concreto hace falta mucha autodisciplina porque yo no tengo a nadie que me diga a qué hora tengo que trabajar ni cuándo tengo que trabajar ni lo que tengo que hacer eso me lo tengo que poner yo y yo trabajo de lunes a domingo trabajo todos los días de la semana y el domingo de hecho es el día que más trabajo normalmente entonces eso tienes que ser tú el que decida hacerlo pero tienes que ser tú el que decida hacerlo y para eso yo creo que el mayor motivador aunque esto no es lo que vende mucho en redes no es la inspiración de lo que quieres llegar a ser sino el miedo de lo que no quieres llegar a ser a mí me da más miedo el ser un fracasado de lo que me motiva el ser un ganador y eso es lo que me lleva a todo esto es un arma de doble filo esas altas expectativas que te pueden venir súper bien para conseguir muchas cosas y bueno y esto se ve con gente que es muy exitosa rollo Cristiano Ronaldo tenemos en otro sector a Power Explosive pero también puede tener su parte de que te daña a ti mismo porque a lo mejor no te permite disfrutar del proceso acabas de ganar una carrera como dices pero querías celebrarlo pero tu padre tiene unas expectativas tan altas y ya quería que ganas en la siguiente pero creo que es un patrón que se repite en todos estos el otro día estuve viendo el podcast de Ronnie Coleman con Joe Roa y dijo que él nunca disfrutaba él nunca disfrutaba con las victorias solamente ahora que se ha retirado puede disfrutar de todo lo que consiguió entonces pues bueno es un arma de doble filo y es tu carácter al final ¿no? ¿qué es lo siguiente? ¿qué es lo siguiente? entonces para mí el tema que esa es la diferencia es yo de pequeño y de adolescente no tenía la dureza mental como para poder afrontar todo eso luego con los con los años la desarrollé pero en ese momento no la tenía entonces ahí el problema con esto con mi padre fue que mi padre él mismo o sea mi padre fue campeón de España de balonmano a la vez que fue campeón de Aragón de baloncesto con 16 años tiene tres carreras operaciones especiales en ejército entonces yo tenía eso como no soy tan bueno como mi padre y no voy a ser tan bueno como él y él me exigía y tal entonces hasta que te das cuenta luego cuando ya vas madurando y te haces madurando y tal de que tu camino es distinto al suyo y que tampoco te estás comparando con él en plan estate orgulloso de que tienes un padre muy válido no te compares tú con él tú no tienes que ser como él o no tienes que tal y ni siquiera tienes tú que seguir el camino que nadie te imponga elige el camino que sea el tuyo pero una vez elijas ese camino no desaproveches el potencial y desaprovechar el potencial esto es como una cosa que dice Josué que dice lo de no desaproveches el don o algo así y creo que tiene toda la razón no sé qué el don es verdad y entonces algo así es y tiene toda la razón porque además el tema de esto es con lo que sea que sea el don para ti esto no quiere decir que tengas que ganar un millón de pagos al año ni que tengas que tener un millón de seguidores ni que tengas que tener un Ferrari lo que sea que ese don sea para ti o como tú quieras vivir la vida o sea yo soy una persona que me gusta vivir una vida muy tranquila por mucho que viaje a mí cuando viajo no me veis poniendo o sea me lo decía Pedro me lo dice a veces me dice en plan joder tío le podías sacar muchísimo más partido con todo lo que viajas y todo lo que haces y sin embargo en redes tampoco no vas alardeando de eso ni enseñando esto ni lo otro es que yo lo hago por mí no porque la gente lo vea entonces a mí me gusta estar en un sitio por ejemplo cuando estoy en Bali me gusta el poder ir en moto a todos lados y con chanclas y eso es lo que me gusta el tranquileo máximo que tiene eso pero cuando hablamos de tu potencial pues eso el potencial no tiene que ser tener la casa más grande el negocio más grande construir la torre más grande ni que te siga la gran mayoría de gente el potencial es aquello que sea a lo que le quieres dedicar tiempo hacerlo lo mejor que puedas y eso aplica a todo es decir si estoy jugando al juego de Fórmula 1 si voy a estar jugando desganado no juego si estoy en el gimnasio si voy a estar levantando pesas pensando en otra cosa y no levantando el peso que tendría que levantar ni con la intensidad con la que tendría que hacer no lo hago porque para eso me voy a hacer otra cosa no voy a perder el tiempo entonces la forma en la que yo lo veo y eso ahora os cuento también una cosa que tuvo su momento más duro la forma en la que yo lo veo es digamos que es compresión y descompresión si estoy descomprimiendo es decir estoy viendo una serie en Netflix o estoy leyendo algo de ficción o lo que sea perfecto pero si estoy haciendo algo que tiene un objetivo un propósito intento hacerlo lo mejor posible hay una cosa que me decías en mi padre que es haz las cosas una vez bien no dos mal si haces algo mal una vez vas a tener que repetirlo para que esté bien hecho y si lo haces otra vez mal porque has sido un chapucero vas a tener que hacer una tercera y vas a tardar el triple de tiempo te vas a frustrar más y no vas a querer hacerlo y eso cuando yo era pequeño pues yo quería hacer los deberes lo más rápido posible quitarme los de encima e ir a ver Dragon Ball y al final pues eso se me quedó luego grabado ya más adelante la parte negativa que tuvo esto que yo creo que es por la que pasa en la industria del cine pasa mucha gente de los que luego son muy buenos es el no saber descomprimir y esto yo lo hablaba con Alberto yo la Playstation me la he comprado ahora cuando he vuelto a Suecia hace dos meses porque nos compramos una Alberto y yo en Tailandia nos compramos en Tailandia porque le insistí yo vamos a comprar una Play y así no echamos unos Fifa y tal y así que y Alberto lleva sin jugar a Play desde los 20 años porque él mismo no se daba espacio para descomprimir porque le parecía que eso era perder el tiempo y a mí me pasaba lo mismo yo hubo una época cuando estaba en UPE Marbella trabajaba de 12 a 14 horas al día y luego llegaba y me ponía a estudiar y dormía 5 horas al día y mi tiempo era trabajo y estudio y a lo mejor estaba en el gimnasio desde las 7 de la mañana llegaba entre las 7 y las 9 de la noche a lo mejor estudiaba hasta la mientras cenaba y estudiaba hasta las 12 de la noche y me levantaba luego a las 5 y media entonces todo eso en ese momento yo me ponía muchos vídeos de Grind and Shine Welcome to the Grind todos estos vídeos motivacionales de Eric Thomas diciendo si de verdad quieres no sé qué como si no pudieras respirar tal no duermas nunca este estepado entonces todo eso fue una época que bueno pues al final tienes momentos más de más trabajo y momentos más suaves hasta que ya aprendía que descomprimir no está mal o sea yo era del que yo no tenía tele en casa pero no en mi casa con mis padres que sí yo en mi casa no tenía tele porque pensaba que era una pérdida de tiempo absoluta entonces al final necesitas descomprimir para poder es como hacer un delow de una descarga en el gimnasio para poder dar el máximo cuando tienes que dar el máximo necesitas haber descomprimido entonces yo volviendo a lo de antes y tal es el potencial para desarrollar tu potencial la fina línea está en intentar nunca descomprimir y acabar quemándote que eso es lo que le pasa a mucha gente y que esa descompresión no se te vaya de las manos y acabes perdiendo autodisciplina es decir una cosa es que yo juego a la play 45 minutos otra cosa es que me tires 3 horas delante de la playstation en lugar de hacer lo que tengo que hacer pero otra cosa es que yo diga la play es mala es el demonio nunca juegas a la play tienes que estudiar leer trabajar no sé qué y entonces me queme que bueno yo creo que de eso pecamos un montón a veces y es el el hecho de sobre todo eso la gente así emprendedora que es como que parece que está un día que se va a la sierra con su familia y es como uff estoy perdiendo ya todo que no estoy haciendo nada y realmente es eso yo creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando probablemente tenga que comprimir un poco y luego habrá otros que aunque yo creo que es la minoría que es descomprimir eso que hemos dicho antes ese momento de parar de hacer introspección también de reflexionar y de descansar oye pero vamos me parece desde luego al final no va a trabajar más va a trabajar mejor entonces para trabajar mejor tienes que poder descomprimir yo por ejemplo yo todo lo hago en bloques o sea desde lo tú ves vídeos míos contestando preguntas en instagram y esos vídeos grabamos 150 vídeos en 3 horas se puso una cámara adelante y empezamos a ver preguntas y contesté a todas y eso me da vídeos para 6 meses no estoy cada día grabando un vídeo y luego en otro momento dado estoy contestando emails 3 horas y en otro momento dado estoy y todo va por bloques en los cuales intento ser lo más eficiente posible durante ese bloque y cuando acabo un bloque no empiezo otro cuando acabo un bloque descomprimo haciendo lo que sea jugar a la play irme a dar un paseo lo que sea antes de volver a entrar en ese modo compresión pero hubo una época en la cual ese modo descompresión me parecía que era perder el tiempo y eso al final lo que te lleva es a quemarte y a que en lugar de mantener la velocidad constante frenes el coche porque ha sido demasiado rápido demasiado tiempo totalmente yo creo que aquí has dado unas píldoras de productividad que el que la aproveche el que la ponga en práctica le va a sacar un rendimiento impresionante y bueno Edu ya como última como última pregunta como dice Eugenio Ollera en su podcast ¿qué es lo que has aprendido durante las últimas semanas? ya puede ser concepto un libro una nueva herramienta una charla que tuviste con tu amigo ¿qué has sacado que te haya impresionado y que puedas compartir con nosotros? yo creo que ha sido volver a lo hablaba hace poco en mi podcast las pequeñas victorias diarias que es lo que os decía antes lo del pequeño propósito o sea es pero ya no teóricamente conceptualizarlo y decir sí sí lo importante que son las pequeñas cosas el día a día que no son tan pequeñas no 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 vivirlo como lo del ejemplo de la Playstation y del Fórmula 1 parece una chorrada pero yo cojo me meto a jugar con mis amigos me pongo el casco y estoy con tres amigos jugando y estoy yo en Suecia el otro está en Madrid el otro está en Alicante el otro está en no sé dónde y eso me alegra el día es una chorrada como un piano pero me alegra el día entonces el aprender a a nivel práctico descomprimir y hacer de esa descompresión pequeñas victorias el darle propósito a esa descompresión es decir si yo juego a la Play por jugar a la Play por entretenerme no tengo un propósito si juego a la Play porque tengo una carrera el domingo y tengo que mejorar el tiempo de vuelta consigo dos cosas tengo una misión pero además me está sirviendo para descomprimir y así con todo si descomprimo leyendo un libro un libro de ficción quieras que no al final vas capítulo a capítulo y estás como acabándote cosas no es estoy aquí tirado mirando al techo yo en ese sentido soy una persona muy soy muy flexible a la vez que soy muy rígido ¿qué quiero decir con esto? me encanta el tener metas por mi tipo de personalidad entonces hasta el ir a dar un paseo tengo que ir con la Fitbit y que me cuente los pasos y a ver cuántos pasos estoy haciendo para todo soy así entonces eso me hace feliz y me da estructura yo necesito estructura dentro de la flexibilidad de que llevo una vida como la que llevo pero pero es el pasar eso de la teoría a la práctica esos dos conceptos juntos el darle propósito a las pequeñas cosas y aprender a descomprimir con pequeños propósitos brutal brutal una pasada pues nada Edu de verdad que yo creo que ha quedado una entrevista brutal con píldoras de todo tipo y bueno ya para finalizar que digas a toda la gente que nos está escuchando dónde te puede encontrar también que comentes por supuesto tu podcast que ya os digo que es una maravilla de hecho el tema de empezar con historias me parece algo brutal y bueno si quieres comentar todo eso a la gente que nos está escuchando bueno me podéis encontrar en Instagram arroba Edu Barretseguren en Facebook creo que es Edu Barretseguren curiosamente en Facebook tengo como el triple de seguidores que en Instagram pero no posteo nunca en Facebook o sea porque al principio me esforcé en crear el Facebook y conseguir mucho seguimiento y luego como la gente se pasa de Facebook a Instagram pues casi nunca poste en Facebook pero también me podéis encontrar en Facebook luego pues bueno tenemos la web de 12. Edu Barretseguren.com la web de ethoslobalfitness.com el podcast de Etos que es E-T-H-O-S podcast lo tenéis en iVoox y lo tenéis en Spotify creo que también está en YouTube y bueno yo creo que que eso es todo tampoco no voy a hacer venta del programa ni nada de esto y tal y cual pues el que me quiera encontrar en Instagram y le mole lo que hacemos y tal pues nada que contacte conmigo por mensaje o a través del link que hay en mi bio que bueno y creo que tienes también algo ahí muy potente con Alberto ¿no? estamos escribiendo un libro de metáforas empezamos con ello le llamábamos un boli y un café que era estábamos en Tailandia en Phuket y pues Alberto y yo una cosa muy buena es que tenemos algunas influencias muy similares pero otras muy distintas entonces esto hace que sintonicemos en la misma radio pero con distintas canciones entonces mola porque al final es como hacer un remix de una canción ¿no? entonces hay una cosa que le llamamos la pelota y la mermelada a nosotros que es tú lanzas una idea y yo te la devuelvo con mi propia esencia que es la mermelada ¿no? la pelota la lanzas que es la idea la mermelada vuelve y así constantemente ¿no? entonces empezamos con cosas de esas le estábamos hablando y una de esas le estaba explicando yo no sé qué a Alberto estábamos hablando de un Porsche porque Alberto se quería comprar un Porsche y lo estaba mirando que le gustaban mucho los Porsche y tal y cual y yo le dije tío yo cuando tenía 29 años me iba a comprar un Porsche me iba a comprar un Carrera de segunda mano costaba 20.000 euros o algo así tampoco era nada del otro mundo y me lo quería comprar porque por lo que sea en mi cabeza tenía que tener un Porsche antes de los 30 era de triunfador y luego me di cuenta de que yo trabajaba 12, 14 horas al día vivía 5 minutos del trabajo ¿para qué coño? quiero un Porsche y no lo voy a utilizar para nada el Porsche es decir va a estar aparcado aquí y no lo voy a utilizar para nada entonces dije no me voy a gastar el dinero en esto cuando hice cálculos dije vale pues me sale la letra 400 y pico 500 euros al mes joder por ese dinero me puedo ir dos fines de semana a Sierra Nevada todos los meses en invierno entonces me sale mejor me da más satisfacción gastarme el dinero en ir a Sierra Nevada o irme a Tarifa que en tener el Porsche estábamos hablando de eso y entonces empecé con el tema de lo de las muñecas rusas porque entonces le dije en plan tío esto es como imagínate que tienes muñecas rusas pues si tienes una que luego la vas abriendo sabes la típica esas materias tienes otra adentro luego otra que tal y no sé qué y tal y cual entonces dijo espérate esto es muy potente vamos a grabarlo y tal y entonces Alberto se puso a grabarlo mientras él y yo debatíamos eso o sea en plan fue cosa completamente improvisada en plan mientras yo le contaba eso y él me daba su visión y a partir de ahí desarrollábamos más la idea y luego yo la mía y tal y cual lo hicimos una vez y tuvo una respuesta pues muy positiva a través de su Instagram y cada mañana que nos tomamos ahí un café siempre salía alguna historia de estas alguna metáfora de este estilo y entonces a raíz de ahí estábamos hablando un día y hablamos en plan oye tío ¿por qué no escribimos un libro sobre esto? porque puede ayudar a muchísima gente porque es muy potente porque te ayuda a conceptualizar bien las cosas con las metáforas son como mapas mentales que te abren ventanas que a lo mejor no tenías y tal y decidimos hacer una prueba de subir un vídeo en directo a través de YouTube en el cual pues invitamos a la gente a ver el vídeo preparamos todo el tema de lo de las muñecas rusas y a ver cuánta gente realmente hay una cosa que es un concepto que se llama Skin in the Game que es pellejo en el juego que es put your money where your mouth is es decir ah sí queremos que saquéis el libro vale pon 20 euros si quieres que saque el libro a ver si es verdad que quieres que saque el libro y hubo cientos de personas que lo hicieron entonces fue como en plan oye realmente hay mucha gente que quiere que saquemos esto entonces pues nada tenemos ese proyecto entre manos ahora mismo estamos con los borradores de los distintos capítulos tenemos que ver cuánto más lo desarrollamos las ilustraciones si metemos más metáforas de las que hemos metido ahora o lo dejamos para a lo mejor una segunda un segundo libro con más metáforas en lugar de meterlo todas las que tengamos dentro o sea las que ya tenemos sí pero más que surjan ¿qué hacemos? ¿las metemos ahí aquí? ¿cómo queremos que sea largo libro? y nada creemos que puede ser muy guay porque es un poco digamos si hablamos como de mapas conceptuales de pensamiento o sea de la forma en la que está estructurada tu cabeza y la forma en la que tienes de ver el mundo yo creo que lo más potente que yo he aprendido de gente como Gary Vee o de Tim Ferriss o de Seth Godin o de Naval Ravikant no son las cosas que dicen o de bueno Nassim Taleb por ejemplo es su mapa mental es su forma de pensar eso es es esa ventana que se te abre y dices hostia esto yo no lo había visto de alguna manera entonces un poco como Alberto y yo hemos leído a mucha de esta gente y escuchado muchos podcasts tenemos muchas lecciones que hemos ido sacando de muchísima gente y luego nuestras propias y queremos como dices tú llevarlo a una forma que lo entiendan tus abuelos es decir llevarlo a una cosa que todo el mundo pueda entenderlo porque con esa metáfora todo el mundo entiende absolutamente en un segundo lo que queremos decir con eso y no se lo olvida porque al final lo que hablábamos antes del tema del impacto si sacamos ese libro independiente de que se vendan 100 copias o se vendan 100.000 creo que el impacto que puede tener eso en la gente que lo lea puede ser muy profundo y eso es lo que realmente importa deseando que salga aquí ya tienes dos personas que van a poner esos 20 euros también yo pongo la pil ya o sea dame el enlace que yo mando ya de los 20 euros porque es que es eso que vosotros le dais la esencia encima dos mentes que desde luego son muy grandes como tú y Alberto a todo ese mensaje que transmiten otras personas y le dais eso a vuestra esencia o sea yo creo que va a ser una maravilla al final si te fijas hoy le he compartido a Alberto entre nosotros en plan he visto un post de Physiconomics que me gusta bastante su página en Instagram que hablaba de la insulina y hablaba cuando tomas carbohidratos y entonces el páncreas se agrega insulina como hormona de almacenamiento y todo el rollo pero lo explicaba de una forma súper sencilla que cualquiera lo puede entender y explicaba como eso no es la clave para perder grasa sino el déficit calórico y lo ponía todo con una serie de ilustraciones entonces lo potente no es saber cuál es el mecanismo por el cual cuando hay una subida de índice cuando el índice glicémico es alto y tomas hidratos y entonces hay una subida de glucosa en sangre y luego la insulina y todo el rollo lo importante es que cualquier persona pueda entenderlo para que no tenga miedo de comer hidratos después de las 6 o lo que sea eso es lo importante realmente de todo esto entonces lo que mola por ejemplo de esa página es la forma que tiene ese tío de contar el mensaje si ese mensaje está en libros de texto esto es una cosa que es súper importante para cualquiera que quiera empezar un Instagram por ejemplo o un podcast o un YouTube o lo que sea y que diga yo es que no tengo nada nuevo que contar ya pero como lo cuentes es lo que importa eso es hay gente que comunica mejor que otra en los libros de texto está todo pero esa no es la clave la clave es si tú lo estás comunicando de una forma que puede llegarle a mucha gente y que esa gente pueda entenderlo muy rápido y aplicarlo muy rápido eso es lo que importa pues nada yo creo que estamos ya todos deseando que salga esto y bueno para todos los que los que nos estáis escuchando de verdad muchísimas gracias por el apoyo dejaremos abajo en la descripción del podcast también todo el contacto los contactos de Edu por si queréis preguntarle cualquier cosa pedirle ayuda en las asesorías tal lo que sea y bueno de verdad nos haréis un enorme favor si compartís esto en vuestras historias de Instagram nos etiquetáis a los tres yo bueno ya sabéis y yo Kiki Carmona me podéis etiquetar por y a Edu pues bueno en sus redes sociales complicado es Edu que no se lo ha pedido más fácil del mundo pero bueno quien te etiquete tiene premio quien me etiquete bien premio bueno pues muchísimas gracias a todos por el apoyo en este episodio 50 desde luego mínimo van a venir 50 más y un abrazo enorme a todos gracias hasta luego chau chau chau